Cuando te ponen a lavar ropa ¿Qué estás haciendo Julio? Bañando mi calzón ¿Por qué? Porque está todo cagado Los alumnos en mi país El que quiere mi tío es que le paguen el número tuyo Pero es una tarea Cuando no te dejan dormir ¿Me dejas dormir por favor? Cuando te sacan a pasear Aquí sacando a pasear a mi bebé Y era feliz Tu compañera de elote ¿Quién es mi compañera de elote? ¿Ya? Tú mi amor Cuando le vas a la América Este bonito niño nos celebró el empate de la América ¡Golazzo! ¡Golazzo de la América! Cuando escribes en tu compu Desde que llegamos Otro día con el mismo pañal Ando bien rosada Mi mamá en el Face Compartir Cuando te echan aguas Aguas Cuando saludas a los fans Este es el vestido de Kimberly Y este es el peinado oficial de Kimberly Kimi puede saludar a los fans Hola No te vayas a meter al lodo Cuando te ponen a hacer ejercicio Eso Una Otra 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 One more One more Hasta abajo Hey Hasta abajo One more Cuando ya tienes hambre La niña desmadrosilla ¿Y siempre andas así? ¿Así? ¿Cómo? Descalza, llena de tierra Y sin peinar Siempre andas así, Marimar Cuando hay prioridades Cuando te echas un jitomatito Cuando te subes a la montaña rusa Otra 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 Mamá que no baja nunca Mamá que no baja nunca No lo paren, señora No lo paren Señora No lo paren No lo paren No lo paren No lo paren Cuando te defiende tu abuelita Mira No se hace nada, ¿qué? No se hace nada Con tantita Eh, pero yo a mi hija le doy Yo a mi hija le doy agua Y yo le voy a dar coca Me vale Pero yo no le doy azúcar Pues dale sal Cuando te rindes Ejercicio Tengo que ganar eso Espeso Ya no voy a aguantarte, lo juro Ya me voy a bajar Cuando escuchas a tu corazón No, mamá ¿Qué pasó? Estoy escuchando a mi corazón ¿Y qué dice tu corazón? A ver, ¿cómo lo escuchas? ¿Y qué dice tu corazón? Que quiere pizza Que quiere pizza El niño choreja El niño trompetista Competista Machín, machín Cuando haces berrinche Mi sobrina enseñándome que Es mejor ser tío que ser papá Cuando te llevan a los tacos ¿Sabes lo duro que trabajo yo Para alimentar este caimán? Verro Cuando quieres carnita asada ¿Qué quieres en la? Carnita asada Hoy no hay carnita asada ¿Pero quieres carnita asada? Mami Mañana vamos por carnita asada ¿Sí? Ya no hay carnita asada ¿Ya estás a salir? ¿Por qué? Porque No hay carnita asada Cuando te enseñan a jugar fútbol Día uno Tirándole penales a mi hijo Hasta que me lo pare Cuando estás en shock Cuando haces un brindis Cuando comes mucho pollo Mi amor no comas tanto pollo Que te van a salir plumas No Cuando quieres ser padrecito Cuando te quedas sin pollo Cuando te quedas sin feria ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? A ver Ay no puede ser ¿Y no te va a picar eso? No A mí me gustan muchas azulitas ¿Y si te enchilan? Me das 12 pesos ¿Para qué? Para comprarme una copita aquí El niño malacopa ¿Cuál de todos estos güeyes me aguantaron? Cuando ya no te pareces ¿Dónde está la chiquilla de la foto? Pues no te pareces Cuando andas enojada Cuando tu hija va enojada Y ya mero se da un c***azo Cuando te cobran de más Buenas tardes amigo A ver ¿Cuánto es? Este 485.09.09 No No me llena Este 458.09.09 En total 458.09.09 Cuando te espanta tu hermana Cuando te cambian Cuando defiendes a tu papá Yo estoy enojada Porque tu papá No hizo nada Todo el día Estaba durmiendo Todo el día No Él barrió Toda la casa Bañó Mati Me recogí del colegio Me llevó Hizo Trapeó Barrió Y también Limpió la mesa Hizo el comer ¿Tu papá hizo todo eso hoy? Yo pensé que estaba acostada Durmiendo Cuando te avientas un pasito Cuando te encuentras al de la familia peluche Bueno No quisiera alargarme ¡Sí! ¡Que se alargue! Cuando te pintas el pelo Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué te parece mi pelo? ¿Qué pelo? ¿Te lo pintaste? No, es goma Es slime ¡Estoy bien padre! Cuando te atoras en el columpio No, Kevin Ayúdame Por favor Kevin No me cae esto Me voy Sale Es que no me voy a salir Mira No tengo fuerza Ayúdame Kevin Eso Eso es Vamos Un gran guerrero Se sale solo de su Ay mi mano Cuando te sumerges Tres Dale Muy bien Roma Cuando pones ruido blanco Oye ¿Te muestras si pongo ruido blanco para dormir? No Para nada A la chapa de Spotify Aquí tienes Spotify Trucos del futuro La niña mamá lucha ¿Quién eres? ¿Quién eres Ainoa? Mamá lucha ¿Si te pareces a mamá lucha? Un, dos, tres Foto Órale Cuando no hay portero Por las críticas que recibí en redes Voy a tirarle con un balón Más pequeño y más suavecito A mi hijo ¿Vale? Santino ¿Listo? Cuando eres el consentido ¿Cómo le das ese vasote? Ya había dado en su vasito Pero ya no lo quiere Ay, pero es que ese es para nosotros No, no, él ya es grande Mira bien que le sabe Pero se le va a caer Se le va a romper Lo va a aventar Ya se lo rompe De ningún modo Pero no lo va a aventar Pero para eso Tiene su vasito de plástico ¿Quieres este? Pues si no es lo que él diga Está muy grande Está gigantesco Mira a ver Ni sabe tomar Sí sabe Sí sabe Mira, ¿cómo le ha bajado entonces? Ay, pero Tómale bebé Mira, así Pero está muy grande Como de vidrio Andale Y así grandotote ese vaso Mira a ver Ya se va a tirar Dale la oportunidad No se lo tiró Dale la oportunidad Ey, razona Nos vemos este 2 de marzo En el Teatro de la Paz En nuestro show en vivo Podrán ganar los mejores premios Con todas nuestras dinámicas Y concursos Chismes, rap Imitaciones De todo locos Se pueden ganar Desde un Nintendo Switch Ay, güey Un Play 5 ¡Qué genial! Y hasta un iPhone 15, raza Y dinero en efectivo Recuerden que es un show Para todas las edades Lleno de risas Y diversión Para que traigan a su abuelita Sus primos A todo, raza A huevo Compren sus boletos En las taquillas del teatro Y en Arema, raza Aquí nos vemos, raza Y nos vemos en el show Adel La, 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 la